muy buena gente bienvenidos a dark soul 2 estamos en un nuevo capítulo gente estamos un nuevo capítulo de puñitos contra los jefes gente hoy le toca al viejo matadragones gente estoy yendo más o menos en a lo que va la historia no más o menos voy yo para lo que yo siempre sigo más o menos no así que hoy le toca al viejo matadragones no gente creo que era el viejo matadragones no me acuerdo la verdad bueno vamos a puñito le muestro mi build si quieren a ver llevo mi build de anillos el clore manti el vencedor filos y de flin y armadura que me gusta más o menos como me queda por eso la uso y queda bastante guapo mira acá con unos puños y regrosos quedan no quedan como unos puños regrosos y por supuesto sin armas no yo no llevo ningún arma así que bueno vamos vamos a ver qué tal sale contra este este no es del todo difícil pero supongo que quitará mucho ya porque estamos en new ven plus 4 si ven gente cuando quita quita mucho quita mucho hay que decirlo olé uff este no es uno cuando empiezan al principio el juego no es uno de los primeros que ustedes matarían pero tampoco es tan complicado gente si conoce el movimiento ya es bastante facilito igual en cualquier momento se lo puede arruinar hay que decirlo pero ese ataque también es bastante rápido y te puede quitar mucha vida también ese me sentía que curar gente por la duda ahora cuando me ataque voy a curarme ahí estamos curamos bien por las dudas gente por los dos hay que curarse hola por todo el culete hola como venga 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 me adelanté uff lo rodé de vuelta por la duda tranquilo tranquilo nos acercamos rápidamente y no me dejó pegarle pero no pasa nada no pasa nada gente lo bueno es este jefe que nos va a dar segundas oportunidades hola tranquilo tranquilo si 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 me olvidé de ese ataque bueno no me hizo otro ataque pensé que me iba a hacer otro ataque ahí pero no me hizo capaz que le podía haber pegado más ahí vamos que le pasa compañero está muy guapa la armadura de este gente es una lástima que no se puede conseguir en este juego de Starzoldo es una lástima que no se puede conseguir esa armadura mira lo que es esa armadura gente si no llevaría esa puesta hay que decir la verdad hay verdad vamos que no le queda nada vamos que no le queda nada hago mucho daño igual hago mucho daño gente hay que decirlo no no me agarré no me agarré eso te agarra gente muerto gente genial 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 bueno bastante facilito la verdad bastante facilito la verdad pensé que iban antiguo anillo del león alma de viejo matadragón gente bien vamos bastante bien vamos bastante bien puñito ya pueden ver de vuelta a mi equipo ah les voy a mostrar la hoguera les voy a mostrar la hoguera acá puedo agarrar este cofre básicamente me va a dar de vuelta lo que me digo siempre también estoy en el pacto de los campeones no sé si le dije gente así que es también un poco supongo que un poquito más difícil no aparte no puedo invocar ayuda y me invade más eh la verdad que me estuvieron invadiendo bastante de rompe horas la gente y la hoguera es esta ven estamos en new game plus 4 o new game plus 3 pero yo puse una hoguera así que así que está en 4 está más difícil gente quita más vida y bueno puñito gente bueno eso fue todo gente espero que les haya gustado si haces un buen me gusta si no te han suscrito suscribanse y en el próximo capítulo iremos por el que está acá de vuelta no el cual era el que estaba acá el algo de dragón y también era gente el jinete de dragón gente me pensé que era el jinete de dragón gente que estaba acá no más así que el próximo capítulo iremos por él pero gente espero que les haya gustado seguro que este capítulo estarán viendo porque la verdad es que estuve muy muy mal esta semana para subir capítulos gente de cualquier cosa no sé ni siquiera subí de arnadas gente puede subir estaba muy apretado con el tiempo tuve laburando tuve me cortaron la luz gente que lo que hay gente es lo que hay practicando luego con la lanza y bueno gente ahora sí espero que les haya gustado si si no me gusta si no te han suscrito suscribanse y nos estamos viendo en la próxima gente hasta luego chao